Entonces, Alejandro, Luis, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está sacando el... ¿cómo? Este veneno para... ¿El libome? Sí, el libome está sacando el libome. ¿Para empezar a inyectar? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero ya, Luis, ya... inyectar. Eso ni quiero evitar, sí. ¿Para inyectar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!